Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a aprender a elaborar una de las tecnologías de adaptación al cambio climático. En este caso les presentaremos lo que son los microorganismos de montaña. Lo primero que vamos a aprender es que son los microorganismos de montaña. Como ustedes verán, aquí están los hongos y las bacterias, los que producen el humus, los que enriquecen la capa del suelo para un buen crecimiento de las plantas. Para cultivar los microorganismos de montaña necesitamos los siguientes materiales. Hojarasca del bosque, de molina, melaza, agua y un balde con tapadera que selle bien. Como primer paso para elaborar el microorganismo de montaña procederemos a lo que es la limpieza de la hojarasca, sacándole los objetos extraños. Entre los objetos extraños podemos encontrar lo que son las hojas, piedras y pedacitos de rama. Ya una vez limpia la hojarasca de montaña procederemos a deparatarlo. A continuación procederemos a mezclar la hojarasca con la semolina haciendo uso del balde con tapadera. Una vez mezclada la hojarasca con la semolina procedemos a diluir la melaza con agua. Una vez diluida la melaza comenzamos a revolver todo lo que es. Ya estando todo listo en el recipiente se compacta bien, se cierra bien con la tapadera para que no entre aire y se inicia un proceso anaeróbico. El proceso anaeróbico es indispensable para el desarrollo del hongo y las bacterias. El recipiente se debe guardar en un lugar fresco, libre de los rayos del sol, por un periodo mínimo de ocho días. Una vez transcurridos los ocho días colocamos el contenido en otro recipiente y lo dividimos en cuatro partes. Tomamos cada una de ellas y la revolvemos en 20 litros de agua y un litro de melaza cada una. Se mezcla y se deja bien tapado, reposando por otros ocho días. Una vez culminado los siguientes ocho días sacamos el contenido, lo pasamos por un colador fino y se procede a dosificar. Aplicamos un litro por cada bomba de 20 litros. Y listo, hemos preparado nuestro abono foliar de los microorganismos de montaña, preparado para aplicarlo a diferentes cultivos. Si quieren aprender de nuevas tecnologías de adaptación al cambio climático, estén pendientes de nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!